Si yo le damos con brillito Andamos con suétercitos Madrigo porque anda suéter cipote Mira no eres sin camisa anda Mira los chinos No eres calzo anda le iba a decir yo Es que nosotros tenemos brillo Porque estamos enfermos Ay de veras Están durmiendo Que me asustó Aquí venimos las otras Las chicas de negro Las chicas de negro, la robotina Esta es la famosa casa de cristal Vean cipotes No esta con llave No esta con llave Si que esta casa la alquilan Si cuando hay evento si Si porque yo he venido y he entrado Pero es que hay evento Pero asi por asi que uno va a venir No yo no he entrado Esta es la casa La casa de la señora De la señora concha regalado Porque toda esta propiedad era de ella antes Si No es que de ella era Si de ella era esta propiedad Ella fue la primer persona En tener una casa de este tipo En esta zona y es por eso Que le pusieron la casa de cristal Porque si se fijan tiene bastante vidrio Si Me imagino que de adentro es bien lujosa Si fíjate si Si Se puede uno acercar y ver Si hombre Por eso no cobran ¿A donde? Si Esta chivo ahi El hipote Sale por tiempo Bueno no saliamos bien Porque asi no Por si se preguntan Por si de repente perdidamente Estan viendo este video Y se preguntan que porque este hipote anda Sin camisa y con Gina Y este hipote anda como que es Asi tambien Es porque estabamos haciendo los juegos anteriores Si no los han visto pueden ir a verlos Si Denle like Denle like Denle like Comentario Y compartanlo Vamos a venir Y vamos a venir Pero se ve bien Bien grande Va de afuera Pero por dentro se ve pequeña Bien amplia Si Esta acariciando Esta bastante amplia Esta esta bonita la verdad Si Pero cuantos días Osea que si usted quiere No 12 horas nada mas No puede quedarse a dormir Como no 12 horas te alquilan De día a de noche Como vos queras 12 horas Para 12 horas Mujem Pues Vaya mire Mire Carmen Nos mandamos hacer una nosotros de frita Jejeje cabal Una de cartón Ya dijo Que andamos buscando leña Andamos buscando leña Para hacer ahi Cualquier cosita Que nos quite el frio Un pollo Empanada Empanada cabal Un helado vamos a ir a cazar ahorita Hmm Malaya unas empanaditas ahorita Pero aqui no hay leña leña Sino que le llaman chiribiscos a estos Asi O no Ahí hay leña Ve Ah aqui hay tambien Ve Chiribiscos para que este mas rapido Con leña grande Rápido se prende va Si Si mas rapido Mira el panto que tiene la china No Ve china Algo a nada va Algo a nada Algo a nada Nos da la mano pastilla La verde La verde Seguro Ya vamos a poner una penitencia Ya vamos a poner una penitencia Verde No Esa esta seca La cabela todo Y usted que no anda en misa primo Solo llorando anda Alla va ve La llorona le dicen Bueno y continuamos con la parte del tour que andamos dando mostrándoles a ustedes este lugar Por si solo lo habian escuchado y no conocen verdad Si la verdad que si Este es un bosque Un bosque que esta aca en la falda del volcan de Santa Ana Se llama San Blas o tambien le dicen casa de cristal La primera vez que venimos no venimos hasta aca porque estaba lloviendo Si No dimos todo el recurso Estaba haciendo un gran frio Si No hombre y el agua estaba pero Fuerte Fuerte el agua Estaba mojada el agua Bueno vamonos pues vamonos Vamonos de regreso ya Cuando Cuando se Estos bosques Es algo principal de aqui Pero esta humedad No hombre desde aqui estoy viendo yo Dice mira que esta sequita esa que estoy viendo Te apuesto a ese Ese que esta ahi Un café de ahi del chalet Esa que esta ahi Esa esa Cabal esa La tabla esa Esta sequita No la tabla La tabla traete Que esa esta sequita Va este tipo te trae leña seca tambien ve Esta Esta regla Si vamonos ya Pero me quiero ganar el café que aposte con ella No 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 es que si esta seca Esta seca Esta seca Mira que esta seca Como de poste la han usado Pero es solo leña Solo leña verde Vamonos 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 La llorona La llorona Ay mis hijos Ay mis hijos No le hagas caso llorona No Este chepe para terminar de regal Este chepe a vender leña va a ir por ahi Estamos a llevar 57 por mi caja y por ahí Yo creo que hasta mucho llevamos bichos Ahí deja eso mishkul ahí deja eso ahí deja eso No no hombre no lo vamos a ocupar no lo vamos a ocupar Ni que cosa de frijoles Vamos a ver si encontramos ahí un taco asino Asadito asadito Allá le gusta el taco asino Ahí va un taco asino ve Donde Aquí ve Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Cuando? Ey va a estar buena ese 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 Esas jornitos fijaos Ese asadito Esas jornit asaditos Esas jornit asaditos Ahí dejalo hombre ahí dejalo, no lo vamos a ocupar Ah no? No Se va a hacer bien Estas bien bonitas aquí se puede venir a tomar un chocolate Sí, aquí puede venir uno a tomarse su chocolatillo, a tomarse fotos Porque cuando está despejado el volcán de Izalco, cabal acá en esa zona se mira De ahí de ese mirador No tienen señal los teléfonos aquí Aquí creo que ninguna compañía pega con la señal Por razón se siente paz porque no le está marcando el I No le marca a usted, no sé a mí Bien, también a usted se ha marcado ¿Qué le pasó a la llorona? La llorona, la llorona Miren gente, es así, miren Bueno, bueno, tranquilidad Ay, Sarita Ya sacó, ya dejó a su lado inocente Ya, es que la tía no la corrige Yo le quiero decir que deje un like porque no hemos hecho café La tía no la corrige, le da más carreta Ay, lo bueno es que cerca ya encontramos leñita Lo bueno es que cerca encontramos leña No tuvimos que batañar Vamos a ver tía, la tía nos va a enseñar No hay piedras de esas Vamos a ver y si no la pide No hay piedras de las que se necesitan Si no la tienes para rarla ¿Cuándo? Vale, Chepe La fue en todo Ey, rápido, salimos, miren Ahí, ve, ahí donde está esa cabaña Por aquí está Gabo, bueno Sí, ahí, ahí donde está Cochkela Ahí está el ladrillo Ahí está el ladrillo Segura, pero aquí hay bancas Ajá ¿También está ahí? También allá, vá, démosle allá Pues démosle allá Lo bueno es que vamos a tomar el chocolatito con pan Eso sí, solo pongan los ready, solo pongan los ready Porque ya hay No, eso no sabe encender Eso se ocupa Mejor, vámonos a todas las mujeres Ahí está ya una, ahí está ya una Gabi Bueno, se viene el siguiente video, gente ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo!